Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo sobre Blue Protocol y como os prometí aquí tenéis el segundo vídeo sobre cómo podéis registraros en la beta cerrada de Blue Protocol ya sabéis hoy día 12 abren por fin ya los registros para la beta cerrada de Blue Protocol y podemos hacerlo directamente desde su página web debajo en la descripción y en un comentario fijado tendréis todos los enlaces como siempre así que vamos a hablar sobre cómo podemos hacerlo tengo la página web traducida al español no está en español está en japonés pero bueno podéis traducirla y ya veréis que no tenéis ningún tipo de pérdida porque se entiende bastante bien bueno vamos a ver cómo funcionará esta beta cerrada aquí tenemos un pequeño resumen nos comentan que estará aproximadamente 4 días un total de 75 horas bueno un poquito menos de 4 días y podrán entrar un total de 50.000 jugadores por tanto es limitado ahora veremos cómo se escogerán a los participantes tendremos hasta el día 2 de marzo y como podéis ver por aquí se necesitará vivir en Japón y tener una identificación de Bandai Namco por tanto muy importante lo que hicimos en el anterior vídeo para todos aquellos que no lo hayáis visto en un anterior vídeo expliqué cómo hacerse con una identificación de Bandai Namco japonesa para poder participar en esta beta cerrada por tanto debajo de la descripción tendréis también los enlaces a este vídeo y podréis crear una identificación japonesa de Bandai Namco bueno sabéis que el juego es para PC esto ya os lo vengo avisando es para PC aquí nos comentan que podremos distribuir imágenes podré crear yo contenido si me toca esta beta cerrada y aquí nos comentan la forma de escoger a los participantes si el número de solicitudes supera el número de participantes que pueden entrar se hará por sorteo si no pues entrarán absolutamente todos y bueno más cosas nos dicen que si ganamos una participación para esta beta cerrada también podremos invitar a un compañero a un amigo así que podéis jugar con más gente a la que no le haya tocado esta beta cerrada aquí también tenéis un poquito los requisitos mínimos que necesitáis para poder jugar al juego en vuestro PC tenéis los mínimos, los máximos y los medianos para que os hagáis una pequeña idea de si podrá soportarlo vuestro PC y aquí aceptaremos los términos y podremos iniciar directamente ya esta solicitud para la beta cerrada nos cargará esta página web en la cual tendremos que meter nuestro correo electrónico en la contraseña de nuestra cuenta de Bandai Nanko ID os recuerdo debajo de la descripción el vídeo sobre cómo crear esta Bandai Nanko ID japonesa muy importante iniciaremos sesión y una vez lo hayáis hecho os saltará esta página de términos de servicio aquí está en español porque está traducido pero bueno lo podéis tener en inglés o como queráis y ya estará, ya estaréis registrados simplemente pues en esta página que os sale a continuación marcad que os envíen boletines para que os avisen sobre cosas de Blue Protocol y nada ya estaría si queréis comprobar que efectivamente se haya registrado correctamente pues simplemente volved a aplicar para esta beta y ya os saltará una pantalla en japonés diciéndoos que no podéis porque ya estáis registrados correctamente así que chicos esto sería todo espero que tengáis suerte que entremos todos que entre yo también para poder subir gameplays y demás como siempre cualquier novedad la tendréis aquí en el canal así que ya sabéis si os ha gustado dadle a like, compartid, comentad y suscribíos para estar al tanto de todo sobre Blue Protocol y otros juegos obviamente así que nada chicos espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente gameplay adiós chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!